Por otra parte, otro violento ataque tuvo lugar en Perú, donde una mujer fue asaltada por unos ladrones que iban a bordo de un mototaxi. Los delincuentes le arrebataron la cartera y la arrastraron sobre el pavimento. La víctima sufrió serias heridas y las autoridades ya identificaron a los malhechores, que son miembros de una peligrosa banda.